Y nada, me quería hacer un poco para que haya dado más fotos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De verano o cómo no te vienes? Bien, por tu parte, tendríamos que ir a estar más tranquilos, pero hay mucha actividad, gracias a Dios. ¿Y los de Pinamar? Claro, hicimos Pinamar, Marrella, hicimos Punta del Este, así, por lo menos en la vida de Uruguay, ¿sí? ¿Qué es? 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 Estabamos en un marco alineado, un marco alineado roquero, de una bebida roquera y estuvo bonísimo, la verdad, y llegar, mismo, con las pibes que salían a ser todos los bebidos, como el ser en la ciudad, nada, lo vieron, y, nada, lo vieron, y estuvo bonísimo, y, nada, nada, le daban algo más, que, lo salieron de la muerte, lo que es que les viven mucho ahí. Yo hubiera agradecido a los otros llegaron. ¿Ahora vamos a hablar de por qué hicieron el espacio, con sus propuestas, pero para qué está... ¿Ahora de mí, tú? ¿Ahora de mí? ¿En mí, tú? para seguir tocando un par de fechas y más que nada de eso, los resultantes se han hablado ¿No sería que ese es el jugador del fútbol, el número de ítima? No, es un perro, es un perro, es un perro, les seguimos tomando un fútbol Yo creo que lo más importante es que el Diego, vamos a tratar de hacer toda la ciudad de Cuba El sur, el sur también. Estamos viendo, acá estamos armando bienes, y vamos seguramente a regresar a mí, si no es serio, porque este salió el tiempo, y estoy a camisarlo, y que saliera a camisarlo con nosotros mismos, porque vamos a ver que todos nos han flores, porque vamos a ver, próximamente. Pues esto es una declaración de nuevo, pero este año sí, puede ser acerto, por lo menos vamos desde que éramos 5 minutos, y vamos a estar en un cine, quizá hay un público, una ciudad tan bonita, que hay que ir a... Nada, porque no tenemos, no tenemos ahí. Pero es el público que hace más de 100. No, no, la verdad. Hay que usarlo, ¿sí? No, 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 sobre todo. No, la declaración... O... No, 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 no. O no, 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 no. ¿Por qué es fácil? Porque en el partido hay tiempo, en la edad de la comunidad. El partido iba a ser variado, fue muy fuerte, pero bueno, la compañía de la edición, le queríamos que el segundo tiene la parte, porque se hacía más claro el disco, y la coqué a pleno, la mía, una ronda ahí, y creo que es el tema que identifica a un sector residuoso en la actualidad, está bueno. Pero tiene que empezar a armar los ojos para no andar haciendo sus tíos, ¿no? Digo, ¿empiezan ahora siempre todo último o empiezan, en realidad, a poner lo que sea la gente que está en la actualidad? Y en realidad es decir, porque el tema de la lista nos presentamos los tres, eh, los tres, en los guitarros, en las salas, y a veces ponemos un segundo, dos, tres, cuatro, y llegamos hasta no sé, 19 temas, para el show, por ejemplo, y a veces empezamos diciendo primero el final del show, los vistes, y después el fin de ahí, y vamos, esto es lo justo porque les cuento a la gente que usan en cámara y algunas fanáticas, esos fanáticos que también tienen a verlos, y nunca quieren ver, obviamente el mismo show. No, desde eso no sé, están escritos reclamando que no sea que no se hagan y, igual, y, no, la idea sí, no, eso, eh, hemos pedido para los próximos shows, que después será ahora después, ahora mismo. Entonces, el festejo se va a hacer primero, el sábado 13 de marzo, ahí a pleno, a partir de las 19 horas, a todos los invitados, y también el 27 de marzo, también sábado, el XLR San Miguel, y va a estar un poco, como presentando el disco, pero también, eh, recalcando un temita raro, y cambiando, cambiando mucho el orden también, o sea, como que con una adrenalina estamos tomando el show, así que, quédense tranquilos, que va a estar bueno. Llevo a esta parte de asumir lo que, lo que ustedes hicieron por encima de la música, nosotros, la una de la música, haciendo, ir a carreres de televisión, hacer notas en radio, hacer entrevistas, hacer entrevistas, la vamos manejando. No, está bueno, creo que, conectamos mucho con el equipo, ¿no? de la música, no sé, también todo, de plano y todo, o sea, cuando tenemos que poner en la radio, lo que vamos a hacer, es muy importante, ¿no? para disfrutar de la música, para dejar 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 de la música, y, no sé, la música. Hay que hacer una receta, y, 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 a todos ustedes, que los está, importing a algunos idiomas, digo, la Ronnie. Ronny. Son vivos, en paz, en realidad, en vivo, es más difícil ejecutar que, bueno, para creérnoslo de diálogo, ejecutar contigo suena el tema, contundente es complicado porque es una guitarra sosteniendo y una batería y hacemos dos o tres cosas con la construcción y el mismo mono que está tocando cana y eso, pero es mucha banda, numerosa, ¿no? Sí, pero esto es justamente lo que decía Tomás, lo que es lo bueno de los tíos, ¿no? El mismo cuando nosotros vamos a ver la banda de los tíos, arriba del seminario, en el que los locos hacen todo, ¿no? De hecho, bueno, cuando estuvimos con Ronnie, que era como el cuarto integrante, ahí con los cuidados, me gustó mucho que a Tomás también hay que hacer algo que eran juntos, que vivían en la sala de los tíos, que tenían un vestido, y la fórmula. Claro. Bueno, de hecho, tuvieron muchas ganas que pasaran, no sé si... Se van a alegrar, pueden pedirle, lo pueden leer, pero... Sí. ¿Y ustedes tienen mucho ganas? Sí, sí, con todas las ganas. Es una cosa que es difícil, es parte preguntable, pero ¿se la creen un poco? No, no, ¿ustedes saben? O sea, tenemos en cuenta todo el sabor real que nosotros hacemos, porque si bien ahora estamos con un chico, pero no sabemos por qué nadie... No, 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 pero... No, no, pero... Bueno, acá te digo, te digo, porque hay alguien por ahí y me dice... No, pero ahí está por ahí y me dice, así. No sé, en este caso no es abundante, sino va, 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 va... Perfecto para lo que tiene. Creo que hace ocho años que el ciudadano viene tocando, y eso lo tenemos sin cuenta, y creo que ya por eso el peso de los perdemos ya no es más, de montar, de este salido, pero bueno, que la realidad, la dejamos, pero creo que es como este trecho, la unión que tenemos nos hace que si cualquiera de los tres se le dispara una pelotudez, nosotros no estamos para avanzar, no, 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 me parece muy estúpido, la verdad lo que finalizé, hace poco que era un juego de rock, la verdad no voy a decir de que van, no hay nada, pero veía cantante y veía que estaba creído, estaba en otra cosa y yo decía, loco vos ahora te bajás del escenario, la sensación en la que te veas, te vas a volver a la misma vida que tenés siempre, me parece ilógico un poco, pero dejo a joy, ya, 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 y el mismo siempre se queda como en todo eso no, pero es bueno recordamos la fecha del próximo techo entonces el que te fue el 27 en X en la recluta San Figueroa y que puede comprar una de las estradas para ver el que te abre también un maltero, un maltero, un maltero un maltero, un maltero bueno, sin problema estamos neutros estamos en el día de hoy en el canal de la música gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por el paso seguimos en vivo en C&A ¿Ustedes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!